Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, rechazó los señalamientos del gobernador Cuauhtémoc Blanco de que haya venta de magistraturas desde el Congreso del Estado. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Bravo, confirmó que fue levantada una familia del municipio de Emiliano Zapata. Tras esto, el mandatario pidió al fiscal general Uriel Carmona que haga su trabajo para avanzar en las investigaciones. La Coordinación Estatal de Protección Civil hizo un llamado a los ciudadanos y a las autoridades municipales para estar alertas ante el inicio de la temporada de ciclones y huracanes, en donde se esperan lluvias intensas. La presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Isela Chávez Cardoso, anunció la presentación del calendario vicario, en honor a las madres que viven la ausencia de sus hijos a causa de la violencia vicaria. Con cartulinas, reporteras y reporteros de Morelos protestaron en el Congreso del Estado para exigir que cesen las amenazas en contra de medios de comunicación, luego de las declaraciones polémicas que hizo la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. El Ayuntamiento de Cornavaca trabaja a marchas forzadas para concluir con el rezago histórico en materia de pensiones y jubilaciones, dando cumplimiento a este derecho adquirido por ley por parte de los trabajadores y sus familiares. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los maestros recibirán un aumento del 8.2%. El mandatario aclaró que no es un gasto, es una inversión. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la construcción en los tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, donde tiene la responsabilidad, cuenta con un avance hasta el momento de 20%. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que harán todo lo que se pueda para que el astro argentino Lionel Messi vuelva al club este verano, afirmando que ha hablado con el jugador para superar la dolorosa situación de su salida del conjunto azulgrana. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.